Buenos días mis y buenos días al público general, me llamo Mariciela, bueno querido, soy de la obra sexto A y el día de hoy me tocó hacer una canción por el día de la madre, el título es Mamita Linda. Linda de mi vida, lucerito de mi hogar, mamita linda de mi viejo, señorito de mi ser. Mamita Linda de mi vida, lucerito de mi hogar, mamita linda de mi vida, lucerito de mi hogar. Mamita Linda de mi vida, lucerito de mi hogar, mamita linda de mi sueño, señorito de mi ser. Hoy le canto a mi mamita, mamita mía, suaves rosas para mi estrella de mi plantita. Gracias Dios por bendecirme con mi mamita, soy el de huevos que pides siempre a mi mamita. Mamita linda de mi vida, lucerito de mi hogar, mamita linda de mis sueños, lucerito de mi ser. Gracias Dios por bendecirme con mi mamita, soy el de huevos que pides siempre a mi mamita.